Ricardo, ¿te vas a acercar al carro o quieres que yo lo haga como es la cosa? ¿Si te acercas? No muerde el carro, no muerdo yo, nada, todo paz, todo trafico. Vamos Ricardo, dale. A la uja. Ricardo, 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 Ricardo. Ricardo. Se lleva el automóvil, gracias a Mega Plaza, increíble, increíble, la suerte es la suerte. Ricardo y Pachoque desde el Agustino, Ricardo se lleva el tremendo automóvil, guía, gracias a Mega Plaza.